Cariño Hermano sabes que en esto ya tu eres un canalla Por eso es que en la batalla tan solo te avasallas Decía que al país iba a traer un premio Pero adivina que no te ganaste ni una medalla Hermano sabes que aquí ya estas muerto Por eso es que tu derrota pendejo se encuentra cerca No quieres hacer conmigo No hiciste nada en El Salvador En esta onda no haras mi mierda Te lo explico sabes que yo aquí yo no complico Hermano porque en la batalla nunca me repito Si claro tu verso se queda abajo Te mando para el carajo Porque el mío es más estricto Hermano sabes que en esto yo te suelto el rap Cada vez que lo hago sabes que te puedo improvisar Este min rap a mi no me puede ganar Trae los audífonos y con ellos mismos lo voy a orgar ¡Arriba, arriba, arriba! Improvisando es el minrapper quien te activa Te la imaginaste y se te salió la saliva Entro con mi rima el minrapper quien te puya Yo no me gané medalla Enséñame la tuya No tenés ni una perro Tú viste yo no erro Cuando aplico flow mi perro Hoy me vine con encierro Cierro el fuego con el flow que viene con rapero Yo te cuento Mi flow, guapo el tuyo feo Viste que ya suelto el palabreo Que es muy bueno Cuando entro con mi rima el negro siempre precaución Entro con la rima suena buena Y hoy estás añejo Más bien estás pendejo con tu camisa de ron Es barcelo yo Yo como el Barcelona Me siento Messi Vos un imbécil en la zona Cuando yo entro con mi estilo te desploma Como Messi Te he hecho un gol O como Maradona Manos de Dios de fútbol Viste que yo te hundo Y te fecundo Con mi rima yo te fundo en un instante Entro con la rima yo te hundo Yo fui al salvador Eso para vos está muy distante Yo tenés el nivel El nivel para darlo Después de esto vas a tener que chuparlo Pero a mí me queda la experiencia Y con mi ciencia fui al salvador Y tengo para contarlo Oh puta man Yo entro estoy en la tranza Llegué en segunda ronda El que persevera alcanza Si no lo recordás perdí en BDM La primera vez ahora le doy vuelta Negro te explico como está la tranza Hermano sabes que tú en la batalla Eres un poco tonto Perseveraste Y por eso pues Dice que la nacional Pasaste por un poco Te lo explico Sabes que es inteligencia La perseverancia Yo la atento Siempre con coherencia Y me re improvisando Con la rima yo te pinto Perseverancia La que debes traerte El otro domingo Porque hoy pierdes Hoy te hierves Cuando me entro El ninraper viernes Siempre con las rimas Rí maldito Hermano sabes que yo aquí Ya soy inteligente Soy temente Por eso es que en este Mi rima ya es inteligente Cada vez que me le sale Tú ni siendo perseverante Ganas el respeto de la gente Hermano yo traigo la constancia Si aplico tanta rima Con mi flow Yo me comporto Te diré algo Yo traigo perseverancia Vos traes el culo Roto como tu corto Hermano pero es que si Esto no tiene sentido Por eso es que la batalla Yo te lo voy a decir amigo Si en esto sabes que yo aquí Ya soy más táctico Y con la perseverancia Logras ganar al sádico Con perseverancia Con perseverancia Está la tranza Con fragancia El ninraper lo recorto Entro con la rima Es un flow Tú eres mi bow El pantalón roto Como tu orto Hermano cállate Porque yo tu flow Lo imito Cada vez que lo hago Sabes que hasta perseveres Eso no sabes que me habla De la perseverancia Pero con la batalla Yo gano si persevero Ganar si persevero Y la rima donde está Yo como Juan Cerbero Negro soy maestro en rap Traigo toda la táctica Mi negro ya te activa Y limpiate la boca La andas toda llena de saliva Hermano sabes que mi rima Aquí ya acaparará Te matará Atrapará todos los versos que van Porque la verdad En esto sí que yo soy inteligente Te humillo delante De la gente y de la cámara Delante de la cámara Para la cámara Estaba con la rima Y mi negro se me traba Traigo tantas rimas En mi rapper Que ya entra Y si aumenta todo el flow En la cara te acabará Te acabará Pero esto sabes que mi rima Cada vez que llegan las métricas Ya te encajará Lo quieres igualar Pero tu talento No quiere nada Porque el mío Sabes que encima ya volará Ya La jara Pero sabes que me va a ganar